Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando lo mejor Como pueden notar gente, estamos de vuelta en un coliseo donde previamente tenemos de equipo a Cristian Un Enran nivel 200 y a Tangas, un Timador nivel 200 también De equipo rival teníamos a un Sol y un Pandawa y un Anutrof, los tres bastantes potentes O sea, cada uno de ellos, tanto el Anutrof y el Panda y el Sol eran muy buenos En especial este Anutrof ya que es uno de los mejores de PvP O al menos desde mi punto de vista es lo que yo he visto que es de los mejores para PvP Ya que pues siempre que los expecteo siempre ganan sus combates Pero bueno, como pueden darse cuenta en el título del video en la miniatura que les puse probablemente ya sabrán de qué va este video Espero que les disfruten bastante, me esforcé muchísimo en traerles este videito al menos el día de hoy Ya que pues tenía muchas cosas que hacer y dije, ¿sabes qué? Voy a grabar el video, ya les voy a traer los coliseos que tenía acumulados Estuve viendo los demás coliseos, gente, eran más de 40 más o menos Los estuve viendo y no me terminaron de convencer alguno que otro Así que les traje los mejorcitos Y uno que otro coliseo donde alguna que otra persona pues se desconectó o algo así Espero que les disfruten bastante, gente Yo les narraré algunos 20 minutos de coliseo e igualmente el último coli que dura algunos 15 minutos Que es donde pues ya sabrán que subiré a nivel 200 Ese lo tengo narrado obviamente en vivo, ¿no? O sea, no estaba en directo ni nada, quiero decir En vivo me refiero a que no lo edité ni nada Simplemente estaba jugando y al mismo tiempo estaba narrando Eso es a lo que me refiero, ¿no? No como ahorita que por ejemplo estoy narrando después ya de haber jugado O sea, estoy narrando en el momento que estoy editando Pero bien, como se pueden dar cuenta aquí creo que mi ocra era nivel 196 Algo así, aquí no era tan alto todavía Pero este coliseo lo mantuve ahí guardadito para después Para dejarlo para este día ya que este coli me gustó muchísimo Estuvo muy bueno Así que pues aquí decidí meter incurables Ya que estaba bastante complicadito el hecho de ganarles a ellos Ya que tenían curas tanto con el Anutrof o el Sobal con los escudos Y luego el Anutrof molestando atrás de las paredes Pegaban bastante bien Y yo dije, este coliseo lo vamos a perder Obviamente pues por mi culpa, ¿no? Porque yo soy el más bajito, no es culpa en Somboril Nomás tengo 3100 puntos de vida Entonces era muy complicado Pero bueno, lastimosamente aquí Perdón, lastimosamente aquí Perdón, ahí se me atreve Tanka se equivocó un poquito con la imantación Pero no pasa nada malo Igualmente era una imantación únicamente y ya está Y el Sobal pues se ríe un poquito Empieza a molestar a Tangas No sé por qué ¿Por qué lo molesta si solamente fue una imantación? Pero bueno, ya es cosa de ellos Yo la verdad no conozco a nadie de aquí más que a Tangas y a Cristian Y eso que a Tangas casi no le hablo, gente Pero bueno Aquí Cristian se me avienta Perdón, un pequeño carruselcito Me está dando comezón a nariz, gente Que no me deja narrar Como que me entró una pelucita Pero bueno, se avienta un carruselcito Y se cae cerca Y pues dije A mí me van a matar probablemente este turno Voy a tratar de quedarme cerca de este carrusel Para que Cristian los meta a uno de ellos Y se baje a alguno de ellos Ya que pues yo obviamente Estoy un poquito débil, ¿no? Ya que por el nivel Y también porque pues no tengo tanta resistencia Dice Usa Disper Y yo me quedé pensando Como que En dónde O sea, Disper en dónde Y me quedé pensando Y se me ocurrió una mejor decisión Que era pues hacerle full damage Al Sobal O al Pandawa No me acuerdo muy bien Que fue lo que hice aquí Ya que me revolví No sé Muy bien que sería Si me iba el turno Así que Si era eso Básicamente acercarme a las trampas Y meter ahí Balizas Para protegerme, ¿no? Aquí probablemente El Tanto el Pandawa O el Sobal Se iba a acercar Ya que el Sobal Lo puse pesado Entonces Si se acercaba al Sobal Nos venía súper genial Ya que de esta manera Pues se comían las trampas Ahí está Y no nos podía pegar Cuerpo a cuerpo Porque cuando metes pesado Alguien creo que no puede meter furia Ni cabriola Ni nada de nada Solamente puede meterle Meter picados O algo así Entonces aquí se equivoca Me mete incurable Y creo que aquí No me puede hacer nada Porque estaba pesado Y él no se dio cuenta ¿No? Se lo olvidó Pero bueno Aquí lo dejamos cerquita A las trampitas Para Cristian Para que lo termine de rematar Y si no lo mataba Pues al menos que Lo dejara bastante tocado Para que termine de rematar Tangas, ¿no? Pero bien Aquí obviamente Cristian ya saben Que pega durísimo Con su Sobal Y pum Lo deja únicamente A cero de vida Lo termina de rematar Súper durísimo Lo que le baja a Cristian Para solamente haber tenido Una trampa repulsiva Y una solapada Le quitó 3200 puntos de vida Durísimo, ¿no? Entonces creo que salió Muy bien Haber sido la carnada Y por error del Sobal Que no podía saltar Pues lo arruinó un poquito Y yo sigo aquí Bastante vivito Que si no me equivoco Aquí el panda No me mata, ¿no? Creo que no me mata Aunque pues sería normal Si me matara Ok, no me mata Y dije bueno Pues voy a aprovechar mi turno Para tratar de molestar Un poquitito más No se da muy bien Qué hacer Estaba pensando Si podía Meter en combo Con las bombas Pero no encontré la manera Así que decidí meter más Y más incurables Ya que pues Creo que era lo mejor ¿No? Meter incurables Si no estoy equivocado Aunque parece que no lo hice Pero bueno Simplemente metí ahí Unas buenas fechas de pelea Para retirar PM Y le meto también La transfusión Para tanto recuperar vida Y hacer buen daño Lastimosamente No pude salvar a mi okra Como se pondrá en cuenta aquí Yo termino de morir Obviamente Igualmente me iban a terminar De rematar Tanto el anutrof Como el pandagua Entonces no había forma De que me hicieran sobrevivir O sea Ninguna gente Entonces aquí creo que Lo mejor era Que Tangas Metiera en combo Al pandita O al anutrof Y aparte ya tiene las bombas Súper cargadas Entonces nos venía Súper genial Yo no me acuerdo Aquí muy bien Más da tanto de la pelea Gente como si Pueden dar cuenta Pues me estoy trabando Ya que este coli Tenía muchos muchos días Pero bien Aquí Tangas Se avienta Un buen combito Simplemente lo mete ahí En combo 1051 Que le quita Y más aparte Le baja Durísimo Aquí menciona Que si explota Yo creo que Lo mejor era No explotar Así tal y como quedó Porque simplemente Cristian aquí le baja Aquí en esos puntos de vida Y Tangas se sigue quedando Con Con las bombas O sea igualmente Creo que era lo mejor Haber dejado esas bombitas Pero bueno Aquí Cristian Se mueve un poquito Raro Ahí está Y simplemente Lo mata ya El El glifo No entendí muy bien Ahí por qué mete Zanahoria Supongo que por Porque tenía arco O algo así No quería que lo metieran En combo Yo qué sé Y aquí pues lo meten En combo a Cristian Quitándole mil puntos de vida Bastante jugado De parte de Zeta Noob Es un buen Un buen anotrop De verdad Muy muy buen jugador Y pues listo Este combate Está llegando a su fin gente Uno de tantos Todavía queda una hora de video Como les menciono Les voy a narrar Algunos 20 minutos Así que pues nada Espero que disfruten muchísimo La hora de capítulo El último capítulo De Locra que quedó ¿Qué más les iba a mencionar gente? Se me olvida Se me olvida El próximo personaje Ya lo tengo ahí Ya creadito Ya lo tengo listo Para pues empezar Pero me voy a dar un descansito Como algunos días Algunas semanitas Para no traer contenido De Coliseo tanto Quiero traer más contenido Así de recetas de camas Y todo eso Como antes lo hacía Ya que me parece Bastante divertido Hacer unas cuantas camas Y aparte que apoyo Tanto a mi comunidad Como a los demás Aquí Cristian Debaja bastante bien Y también les quería mencionar Que disfruten mucho El video gente Una hora Como les digo De vuelta Les voy a narrar 30 minutos Coliseo Ese tipo de coliseo Como este Los traigo Para que puedan ver Que da mucha experiencia Muchas colichas Y también Para los que tienen la duda ¿Cuántas colichas conté? Fueron 82 mil Colichas 82 mil Ya las conté Acumuladas Desde el nivel 50 Un poquito Sinceramente por eso Pero bueno Aquí estábamos de equipo Con un SRAM Que no me acuerdo Que nivel era Pero también tenemos De equipo a un Anutrop Que viene siendo Mi primito Y de equipo rival Tenemos un Okran Yopuka Y también un Osamu Esta pelea estaba complicada Porque pues tenían curas Tenían ataque a distancia Tenían de todo Pero tampoco tanto Porque también tenemos Al Anutrop Que como bien saben Este Anu Tiene varita fecal Y puede apoyar muy bien Ya que de repente Te cura un montón De repente hace pasar turno Quita 100 pms Te molesta Una locura Así que bien Aquí el Okran acerca bastante Y se come unas trampas Que la verdad Que este RAM De mi equipo Tenía muchísimo daño Y le hace Le baja 462 O sea Una locura Y aparte queda un poquito Vendido O más bien regalado Este Este Okrano Estaba bastante interesante Y lo que más me gusta De mi Okra gente Es que con este set Que tiene Ahorita era De set nivel 194 El set Pegaba durísimo Gente durísimo Aunque actualmente Le dejé el set 199 Que pronto Muchos ya mirarán La review que le haré Porque le hice una review Este set de 199 Me costó 15 mk Y pega lo mismo Que el set de 194 Que cuesta Más de 100 millones De camas O sea Una locura Fíjense aquí Lo bien que le empezamos A bajar al Okra Dejándolo únicamente Como 500 puntos de vida O sea A punto de morir Si ese Okra Pisaba la mortal Ya pasaba mejor vida Pero bueno Este colisado me gustó mucho Porque como les repito De vuelta Estuvo sencillito O sea Simplemente un colis regalado Y me gusta traer Este tipo de colis En cámara rápido Obviamente Porque pues son colis Regalados Y que son Que dan mucha experiencia Pero bueno Aquí simplemente era cosa Ya de rematar a la Okra Que como se pueden dar cuenta También el Alutrof Pega bastante bonito Y le doy PM aquí Al Erram rival Para de esta manera Que Perdón Como algunos 900 de potencia Entonces era hora De estallar a este Yupuka No me acuerdo Cuanto le llegó a bajar La verdad Pero pues lo que sí sabía Es que le iba a pegar durísimo Ahí está una castilladora De 1055 La verdad que poquito el daño Es muy bajo el dañito Para tener tanta potencia Pero al final Pues sí le quitamos Algunos 2200 puntos de vida Así que Espero que también les haya gustado Este segundo coliseo Gente Y vamos a pasar actualmente Por el tercero Y el último Que les voy a narrar Muy divertido Haber utilizado a Okra Me la pasé muy bien Con la serie Espero que ustedes también Y gracias a todos Aquellos que estuvieron De principio a fin Estuvo súper genial todo Y haber acumulado Tantas colichas Y haber vivido Esta experiencia Dentro del juego Junto con ustedes Y gracias a todos Y cada uno de ustedes Que estuvieron ahí Pero bueno Aquí en el segundo coliseo Tenemos de equipo Trastornado El Celor 170 Perdón 160 Anutrop 160 de equipo Y Okra 198 Creo que era aquí ya De equipo rival Tenemos Sacro Okra Y Eniripsa Este coliseo Como se pueden dar cuenta Ya está empezado Yo lo recorté Porque los primeros Coliseo Perdón El primer turno Pues ya saben Que siempre es lo mismo Pero fíjense Aquí lo bien que pegaba Mi rival A pesar de que Trastornado Tuviera 20% De resis a la tierra Y también Y también que tuviera Momificación Estaba bastante divertida Estaba bastante divertida Esta pelea Fíjense que aquí Mete condensación Mete coagulaciones Y dije No mames Lo van a matar Yo no me esperaba Que lo fuera a matar La verdad Y si se lo termina Por bajar Y dije No puedo creer Que me lo hayan matado Tenía toda la vida Y en un turno Me lo bajaron Pero bueno Aquí tenía yo Castilladora Para terminar de rematar A este sacro Que fíjense aquí Lo bien que le pegamos Y por último Meto una cosante Que si no me equivoco Le meto ya al okra Bastante bien Y también creo que Me coloco en una casilla Donde no me pudiera pegar Con flechas de pelea Ya que Este okra también era de fuerza Y pegaba muchísimo mejor Que yo Si no estoy equivocado Así que bien Simplemente Pues Esto es un 2 vs 2 gente Era lo que me interesaba Trastornadora Hizo lo que Lo que hizo O sea Con su esfera Y ese cambio Super god gente Porque de esta manera Matábamos el sacro Lo único que no nos esperábamos Es que ese sacro Tuviera tanto daño Pero bien Aquí el niritsa No puede hacer nada Porque como es de agilidad No puede curar tanto Solamente hacen daño Pero pues no le dimos Visión Así que No había problema En el turno del Anutroph Si no estoy equivocado Simplemente Ataca Y lo mejor Y lo más bueno gente Es que Pues si nosotros Tenemos curas Y el Anutroph Mientras se queda atrás Todo todo sale bien Así que Perfecto Aquí Molestando bastante El Anutroph Mete Llave reductora Tropeza La verdad casi no me acuerdo De este coliseo Pero Con lo poquito que lo vi Si supe que era un coliseo Muy muy bueno Así que bien Aquí el Okra Creo que no hace nada Gente Si no me equivoco No tiene modo de hacer algo Ya que Como va de fuerza Ya saben que La única manera de pegar Siendo de fuerza Es con flecha de pelea Y pues no hay manera De pegar en este turno Fíjense que aquí Pues lo que si hizo Muy muy inteligente Es matar a la mochila Porque aquí Literalmente Yo regalé la mochila Entonces dije Bueno voy a tener que atacar De alguna u otra forma Creo que voy a meter Un flecha de pelea Fue lo que Hubiera hecho Si fuera Yo como Okra Aquí decido saltar Bastante inteligente No había visto esta jugada Y me sorprende El money del futuro Decido acercarme ahí Y simplemente correr Con Un robo de PM Muy inteligente Acosantes de 533 Bastantes poderosas No pega para nada Mal el Okra Y aquí El endritza Sigue apoyando Con el truismo Y todo eso Que ya saben que cura Por porcentaje de vida Tanto reconstitución Bueno En reconstitución Te cura 100% Si o si Pero el truismo Te cura Por porcentaje de vida Si no estoy equivocado Y coliseo Que aquí Simplemente esperar 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 Curarse Atacar Curarse Atacar Aquí viene lo bueno Ahora si gente Porque si no me equivoco El Okra ya tenía Castellora Por 4 Donde previamente Ibas a generar Un montón de daño Como bien saben La castellora al 4 Del turno 4 Perdón Está bastante potente O sea Apenas vamos por el turno 4 Y fíjense Todo lo que Todo lo que Ya habíamos avanzado Como combate Habíamos matado A uno de ellos Y ellos a uno de nosotros Entonces Creo que aquí Lo más inteligente hubiera sido Que yo con el Okra Me hubiera dado PM O sea El anotrof que me dé PM Al Okra Porque de esta manera El Okra podía meter Castellora sin problema Pero bueno Decidí acercar Al anotrof Y este Okra aprovechó Para decidir atacar Y hacerlo bastante bien En cambio Si yo le hubiera dado PM Al Okra Pues de esta manera El Okra Podía atacar Pero bueno Aquí bastante bien El hecho de que meta Esa baliza Me arruinó por completo Todas y cada una De las jugadas Ya no me quedó De otra más Que meter castelladora Al cháfer Y listo Lo siento ahí Porque se escucha Un río de un perro Gente no sé ni de quién Es ese perro Porque pues mío no es Y se escuchó aquí Adentro de mi casa Entonces ahorita Me voy a fijar Pues porque está llorando Un perro dentro de mi casa Si yo no tengo perros Y listo Aquí el enriza Se acerca Y dice Sabes qué Me vale madre la vida Me voy a acercar Voy a atacar A quien yo quiera Voy a invocar un conejo No voy a atacar Que el conejo haga Todo lo que quiera hacer Y pues acerca gente Y literalmente aquí El enriza Se equivoca Por completo ¿Por qué? Porque literal Se me regala gente O sea Yo creo que fue Una de las peores jugadas Que pudo haber cometido Este enriza Lo siento mucho Por decirlo así Pero pues Fue una de las peores jugadas ¿Por qué? Porque aquí Se me regaló Yo ya tenía último bastión Para meter flechas de pelea Para meter incluso Incurable si la necesitaba Meto aquí codicia Y también deshechizo Para solamente darle Un turno de bosteo Y simplemente Meter suerte ¿No? Esa suerte Ha sido buena Dársela al Al Okra Pero no tenía APM El Anutrof Entonces no había de otra Más que Gastar la suerte En uno mismo Así que bien Este Okra Creo que no había de otra No tenía de otra Perdón Más que atacar A su compañero Decide rendirse Yo digo como que ¿Qué pasó? O sea ¿Por qué lo atacó? Pero pues obviamente Por obvias razones Lo atacó ¿No? Yo decido seguir atacando Al Okra rival Fíjense Las acosantes De 824 Que meto ¿Por qué no ataque A la enriza? Porque probablemente Este enriza Vaya a curarse Con Reconstitución Entonces lo voy a Decir atacar Al Okra Ya que pues Creo que era lo más Inteligente De atacar al Okra Pero fíjense Aquí lo potente Que baja Este enriza Me deletió Por completo Al Okra En un solo turno Me quitó Más de la mitad De vida Entonces Si no mataba Yo al Okra En este turno Probablemente Me terminaba De rematar El Okra rival O sea Si yo no mataba Al Okra rival Me mataban A mi Okra Entonces decidí Cubrirlo aquí Dije no me voy a confiar Tiene castigadora Tiene de todo Entonces no quiero Que me vayan a matar A mi Okrita Así que vamos a hacerlo Todo lento Pero seguro Matamos al Okra Próximo turno Con mi Okra O sea Al ser que me estoy Se están confundiendo Gente Probablemente no Pero Les repito Matamos al Okra Con mi Okra Al Okra rival Y simplemente Dejamos el Niritza De último Pero bien Aquí me quita Un montón de vida Fíjense 926 Por cada flecha De pelea No pegaba Para nada mal Repito de vuelta Me dejó solamente Un PM Y aquí Pues esa baliza Ha sido muy buena Si no fuera Porque está pesado Entonces dice Aquí no puedo hacer nada Estoy Sin PM Estoy pesado No puedo saltar ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Primero que nada Rematar a este Okra Y me recupero los PM Perfecto Metemos castigadora Y nos curamos Pues lo más que se pueda Para molestar un poquito Aquí recupera 1000 puntos de vida Y dejamos A 900 puntos de vida El Niritza Y aquí me estaba Preocupando un poquito Gente Porque dije Ya perdimos Me matan al Okra El Nortrop No va a poder ganarle Al Niritza Entonces Parece ser que aquí El Niritza Me termina de rematar Al Okra Si no estoy equivocado Y si no lo mata Pues igualmente O era curarse O era simplemente Rematar Pero no No me termina de rematar Así que Qué suerte la verdad Porque si no Creo que perdía la pelea Con el Nortrop Ya que el Niritza Se podía reconstituir Se podía ir curando Podía atacar muchísimo O sea Había muchas formas De que perdía la pelea El Nortrop Pero bueno Aquí como se puede dar cuenta Matamos al Niritza Y pasamos al Tercer combate Si no estoy equivocado Que este se los dejaré Ya con música Gente Espérense Y vean todos los videos Porque les va a convenir Gente Yo sé que les van a gustar muchísimo O sea El Okra Mete a costantes de 800 Castigadoras de 1700 O sea Les recomiendo muchísimo Que se quedan hasta el final Que aparte hasta el final Tenemos un video narrado O sea Al final Todavía voy a seguir narrando Aunque ahorita ponga música En el final Hay un videito narrado Así que bien gente Nos vemos como siempre Hasta la próxima Gracias por todo el apoyo Que recibió la serie De principio a fin Muchas gracias por todo Espero que hayan disfrutado Bastante junto conmigo Nos damos un descansito De algunas semanas Y después les seguimos Con una serie más Hasta nivel 150 De no hacer 200 Pero bueno gente Nos vemos como siempre Hasta la próxima Gracias Dejen su like Si me quieren seguir apoyando Suscríbanse Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Y qué rollo mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, gente ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando a lo mejor Yo sé que a lo mejor están viendo una recopilación de estos combates, ¿no? O sea, de ya los coliseos Espero que todos hayan salido lo mejor, ahorita estoy grabando el último coliseo que probablemente vaya a ganar Puede ser que no, puede ser que sí, veremos, pero creo que tenemos buen equipo, tanto una gata y una sobal Ay, es 186 Pero bueno, esperemos que ellos también salgan bajitos, gente Salen bajitos, gente Si gano este coliseo, gente, vamos a subir a nivel 200 Estoy muy emocionado Pero bueno, les menciono, ya sé que están ahorita viendo una recopilación Y que van a decir, ¿qué pedo, man? ¿Y por qué quitaste la velocidad por dos? Ya sé, porque yo sé lo que voy a editar, ¿no? Yo soy el mani del futuro Entonces, les menciono Ganamos este coli, gente, subimos a nivel 200, ¿ok? Ya terminaríamos la serie Pero bueno, tenemos de equipo gato 200 Tenemos de equipo sobal 186 Equipo rival okra 200 Sadida 155 Y gato 159 Vamos a tirar alcance aquí a mis compañeros E ir cargando, perdón La castigadora al gatito Ahí está, bastante, bastante bien Y creo que vamos a ganar este coli, gente Lo siento mucho por subestimar a mis compañeros A mis rivales, perdón Pero como son nivel bajito Creo que tenemos mucha ventaja del nivel Ya que tenemos 200 y 186 Y pues ellos son 250 O sea, hay mucha diferencia de 150 a 200 Tenemos mucha, mucha ventaja Y aparte yo sí 199 Pero bueno, como se pueden haber dado cuenta En la review de Locra Este coliseo lo estoy grabando recientemente De acabar la review de Locra Espero que la disfruten bastante Y pues puede ser que este sea el último capítulo Gente, de la serie Vamos a ver Ya saben que un Sadida puede llegar a ser muy molesto Un gato se puede curar bastante con trebol Y todo se vuelve muy, muy complicado Pero esperemos que todo salga bien en esta pelea Ya que tenemos muchos escudos Tenemos mucho daño Y mucho de todo Así que bien, gente Estoy muy emocionado Por fin voy a acabar la serie, gente Por fin lo logramos Pensé que no lo iba a lograr Pensé que No sé, que me iba a tardar mucho más Mucho, mucho, mucho más Pero como lo estuve metiendo duro Desde el mes pasado de diciembre Subimos desde el nivel 160 a Bueno, 199 En un mes Creo que está muy bien, ¿no? Para ser puro coliseo Está muy, muy bien Les repito de vuelta Llegamos a acumular 82 mil coliches Algo así fue Pero bueno, no las tengo ahorita en inventario Ya me las gasté En pergas de hechizo Tanto para mis nuevos personajes Y todo eso Como les mencioné antiguamente Así que bien A ver, aquí el gatito Está haciendo buen daño Mi compañera gatita Está un poquito tocada Así que hay que curarla Lo bueno es que tenemos al Zobal de equipo El Zobal de equipo Puede venir súper genial Para los escudos Porque nos vuelve prácticamente Casi inmortales, gente Más las curas Creo que es lo mejor Y para la siguiente serie Gente, utilizaré un personaje nuevo Que no les voy a mencionar Hasta hacer el video Para que lo disfruten bastante Y estaba pensando seriamente En hacerlo con Zed humilde Me dirán ustedes en los comentarios Si quieren que lo haga Sin Dofus Socrates Sin Exos Ni nada Para que ustedes puedan copiar Algunos Zed de ese personaje Pero pues si no quieren Pues yo lo voy a utilizar Obviamente con Con Dofus y todo eso Me lo pueden mencionar En los comentarios Pero bueno Aquí yo creo que voy a tirar No había pensado Quien lo que iba a hacer En mi turno A ver esto que Bueno voy a tirar Último bastión Voy a curar un poquito A mi compañera Y metemos más acosantes Ok Me voy a ir acomodando Por acá Para el próximo turno Meter castigadora Al cabo tenemos mucho escudo No pasa nada Pero bien A ver quizás No debe haber curado Pero igualmente Que más podía hacer De gente O sea Creo que estaba pesado No podía saltar Aunque estaba aquí 3, 4, 5 No podía hacer nada más No podía hacer nada más Quería a lo mejor Dispersar a mi compañero Gatito aquí Pero no iba a ser Que lo desechicen O algo así O pase algo malo La verdad prefiero que Dejarlo ahí tal y como está ¿No? Ok La loca solamente Le va a sacar P a la gatita Así que perfecto Yo creo que este gato Va a morir El próximo turno Tiene muy poquitita vida Gente Y una gata 200 Que te mete recops Va a pegarle algunos 1200 por daño De recop O sea Va a estar muy muy difícil Para ellos ganar Pero bueno Veremos aquí Que es lo que hace gente Va a tirar percepción Aparte la sobal Aquí puede atacar Es verdad Esta sobal Se ve como que va de fuerza Siento que tiene el anillo Este de Si va de fuerza gente Por el set que lleva Las resistencias que lleva Son muy conocidas Del set nivel 180 Que yo he utilizado Una lenguita aquí Ah le va a meter otro recop Uy Tres recops gente Se ha acumulado Este recop Va a doler muchísimo Muchísimo Mamá Mames gente No puedo creer Que ya va a subir El nivel 200 Estoy muy muy emocionado Ya era hora De que subiéramos Ese nivel Creo que le metimos Mucha 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 caña Se le podría decir Como dicen los españoles Mucho esfuerzo A la serie Y duró muchísimo Muchísimo Pero bien Me siento bien feliz Gente Porque ya acabamos Ya acabamos Ya podemos Volver a seguir Con la serie de Dofus Empezando desde cero Y todo eso Para hacer guías De camas De runas De todo eso Que antes hacíamos Porque la verdad Que jugar con Lixos Me gusta Pero creo que se volvió Todo muy repetitivo Y todo eso Pero no pasa nada O sea estuvo genial Igualmente Muchas personas Le seguían gustando Se iban viendo los videos Día tras día Así que era por eso Pero bueno Ahora si vamos a darle Gente Sigue nuestro turno Hay que tumbarle Los escudos Al Al gato Aunque también Gracias O que la puede matar Esa loca Uy gente Cuidado con el Con la gata Le voy a hacer caso Voy a matar a la loca Ok Me preocupa un poco Voy a quitar esto Me preocupa un poco El hecho de De que la salida Convierta en árbol Al gato ¿No? ¿Cuánto le bajo? Dime que te mueres No se muere No se muere Gente No se muere Yo tengo cuánto Todavía tengo bastión Si todavía tengo bastión Ok Vamos a matar esto Vamos a meter castigadora Ahí está Y Voy a meter la costante Una vez Ok Porque probablemente Al gato lo vayan a convertir En árbol Gente O sea Este recop Un arbolito Le va a venir súper bien A la salida ¿No? Por eso fue que decidí Atacar a la salida Lo más inteligente Sería hacer eso O sea Delay Creo que si lo va a hacer ¿No? Ojalá y no lo haga Gente Quiero ver cuánto le baja Por recop A ver A ver A ver A ver A ver Dime que no lo haces Si lo convierte en árbol Uy Que mal Gente Ya se murió ese gato El gato va a explotar Al otro gato Mi compañero gato El gato rival Fíjense ahí El recop 1900 Exactitos Gente 1905 Que le baja Por eso fue que no ataque al gato Porque ya sabía que si lo atacaba Probablemente Este gato Lo iban a convertir en árbol O algo así Pero bien Ya sabía que Por ejemplo La gata empezaba su turno Y iba a terminar de rematar al gatito Increíble gente Coliseo Que vamos a ganar No puedo creer Que vayamos a subir a nivel 200 No puedo creer De verdad Esto es como un sueño Gente De hecho realidad Va a ser un sueño Fue un poco Bueno Un poco no Muy muy desnivelado Pero pues Se permite No se acepta O sea No se acepta cuando nos toca a nosotros Pero si cuando Cuando le toca a ellos Que lamentable Yo la verdad Pero Pero no gente O sea Obviamente Este coliseo Si o si Lo tenía que traer Porque es el coliseo En el que Probablemente voy a subir A nivel 200 Todavía no está ganado Obviamente Pero Está como un 70% Más ganado Que he perdido Entonces Probablemente Que yo termine De rematar a la salida Menos que la otra La cure Pero ya se pueden dar cuenta Del daño que tiene El okra nivel 199 con set De 15 mk Para los que no vieron La review Fíjense este anillo Gente Bastante bonito ¿No? 20 de fuerza Que nos da Y un pm gratis O sea Te ahorras ahí 15 mk De algún Edso pm Que te vayas a comprar De algún anillo En esos niveles ¿No? Está bastante bien Aunque si tienes Las camas para comprarlo Pues te lo compras Te metes un anillo De 60 de fuerza O algo así Pero bueno Como les repito El set este Me da Más 25 a la fuerza Con esa pieza Que viene siendo Como 45 de fuerza En total Lo que me da el anillo ¿No? Así que bien Aquí el okra Tiene muy buen daño Pero no le va No va a curar A la salida Con lo cual Yo la voy a terminar De rematar ¿No? Ahí están las acostantes Y terminamos De rematar A la salida Que emoción Gente Hubiera curado De una vez Se me olvidó Pero bueno Voy a acercar aquí Un poquito A la A la okra Ya que estamos Y listo Gente Nos queda únicamente La okra Y ya estaría El nivel 200 No lo puedo creer De verdad Gente Así que espero Que hayan disfrutado Muchísimo La serie Gente Muchísimo Muchísimo Estuvo muy Muy larguita Pero pues al final Resultó siendo Bastante buena Y también Y también Como bien Saben Tenemos ahí Los videos En una lista De reproducción Por si los quieren ver Desde el capítulo 170 O algo así Creo que fue Pero bueno Me hubiera gustado Obviamente que estuviera Desde el capítulo 1 Pero pues no se pudo Lastimosamente Aunque Aunque pues ya no hay Nada más que hacer Y pues listo La serie estuvo Buenísima Gracias por el apoyo Que recibió la serie Que recibí yo Y que espero Que estén disfrutando Bastante La recopilación Que probablemente La La El que haya llegado Hasta el final De este video Este actualmente aquí Y pues listo Gracias por eso Por todo Por todo gente Tenemos Casti Para el último turno Ojalá y metamos Esta última Casti ahora A ver este Este es un alba de fuerza Como bien sabía yo Y bien que pega Gente Durísimo Que pega Una espada cari De 937 Dejando la okra A golpe de De castigadora Ok Que felicidad Gente Que felicidad Me da Ojito Que esta okra Va a meter Unas explosivas Que no están Para nada mal Ah pues va a meter Azotadora Y explosiva No Aunque le quitó 3 PA Tenemos castigadora Gente Y Si damos aquí A la palomita verde Subimos A nivel 200 Vamos a darle Subimos A nivel 200 Gente Nivel 200 Por fin A esto lo voy a tomar Captura Gente Y finalizamos La serie Por fin 21 de enero 2023 Increíble Gente Increíble Nivel 200 Por fin No lo puedo creer Así que bien Gente Como les repito Gracias por todo Espero que les haya gustado Muchísimo La serie Como bien saben Tendremos un nuevo personaje Para la próxima semana Probablemente O depende Del día que se me antoje Crear el personaje Bueno ya lo creé Y lo tengo O jugar con él Quiero decir Así que espero Estos comentarios Para que me digan Si quieren la próxima serie Económica Con set económico Quieren que le meta Dofus también Al nuevo personaje Dofus y Exus Así que bien gente Gracias por ver Nos vemos como siempre Hasta la próxima Me voy bien contento De tener aquí A mi Okra 200 Me gustó Toch No No Tenemos aquí Los logros Vamos a donar Ya para finalizar Aquí La experiencia Al máximo Para donársela A Christian Y listo gente Que felicidad Gente Nos vemos como siempre Hasta la próxima Bye bye Chau